Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mira como te miro es tan prohibido Tocarte como quiero es un alito Y ya no se que hacer para que estes bien Si es para de eso para el perfecto amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar, aprender O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el altar Quiero reconocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das la noticia Ya no se que hacer para que estes bien Si apagar el sol para entender tu amanecer O agarrar en portugués, aprender a hablar francés O agarrar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Regalarte mi mañana Tentar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Lois Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Quiero hasta conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada ¿ nick OUT eso...? QARU dive... SACERTA Gracias,注 Esos Todos podemos Quiero que sea